¡Gracias! 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 Están llegando, todo el mundo acomodándose en la mesa. Va creciendo la ansiedad, uno arranca con el pan, y por suerte se encargaron la cerveza. A la hora de morfar, cada quien es cada cual, nadie puede ocultar lo que es. El que siempre se sirve un motor, el que elige la mejor porción, el que apoya el salero en la mesa por superstición. Nunca falta el pelotudo que reclama. Esto está crudo. Y te explica eso de la triglicéridosis. Después termina mamado casi todos los atlados. Y ya tiene el cuerpo lleno de cirrosis. A la hora de morfar, cada quien es cada cual, nadie puede ocultar lo que es. Quiero decir algo, vos sabés que venía caminando el otro día. Hay que nunca lo dejan hablar. Gracias, Boric, está bien. Escuchame. Porque nunca puede hablar. Venía caminando el otro día. Todos tenemos cosas maravillosas y otras que no. Todos hacemos cosas maravillosas y otras que no. El que siempre está sentado no te hace ni unas patas. Ni un pescado, ni un arroz, ni un estafado. Cocinar dice que es cosa de mujeres. Te manda video porno de dudosa procedencia. Pero se hace el feminista por las redes. Ya se vienen los buñatos, los morrones, los zapallos. Pero ¿quién fue que pidió tanta verdura? Aquel. Batallados con el carne, asesinos de animales. Y a escondidas y a tragantas con achuras. A la hora de morfar, cada quien es cada cual. Nadie puede ocultar lo que es. El jefán del Che Guevara y la revolución cubana. Todo el día enchando con Silvio Rodríguez. Se define activista, militante comunista. Pero cuando es necesario salir a dar la batalla. Denunciar por todos lados, marchar con los compañeros. Poner esfuerzo en la calle, justo tiene parciales. Y no puede protestar por lo del Mides. A la hora de luchar, cada quien es cada cual. Nadie puede ocultar lo que es. El que opina y discute un montón. Calentito desde su sillón. Y se cree que por Twitter se hace la revolución. Todos tenemos cosas maravillosas. Y otras que no. ¿Qué hace Lucho? ¿Qué hace Lucho? Soy un teléfono. Cala, te estoy llamando. Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Le puedo robar unos minutos para hacer una encuesta totalmente imparcial, objetiva y anónima? Sí. ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí, claro. No, porque veo que a veces la gente dice que sí, pero en realidad quiere decir que no. ¿Y cuando quiere decir que no? No, 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 no. No, no, no. No funciona. No me voy a poner a explicar tonterías. Así que vamos de vuelta. Dale. ¿Le molesta si le hago una encuesta totalmente imparcial, objetiva y anónima? No. Ahora nos entendemos. ¿Y da? Ando rozando los 50. Un dibujito. La pantera rosa. ¿Una artista? El Alfredo Citarro. ¿Una película? Esperándola acá rosa. ¿Una figura de carnaval? Rosa Luna. ¿Un recital que recuerde? Jaime Rosa a las 10. Ay, qué lindo. Ay, qué canción de Jaime. Esa que dice, vamos, vamos arriba a la celeste. ¡Colombina! ¡Colombina! Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, señor Jorge Calabillar. ¿Cómo? Por responder esta encuesta totalmente imparcial, objetiva y anónima. Anda a cagar. Todos tenemos cosas maravillosas y otras que no. Esperando la lasaña, voy contándome esas añas. ¡Aburrida! Escuchen esta, escuchen. Ni sentido. Realmente la verla a un bodrio rotundo. Pero es tal que le festeja, que asiente con la cabeza porque quiere quedar bien con todo el mundo. A la hora de agradar, cada quien es cada cual, nadie puede ocultar lo que es. El que le pone azúcar al mate, el que no le pone azúcar al mate, el que toma las dos porque quiere quedar bien con todo el mundo. Todos tenemos cosas maravillosas y otras que no. Todos hacemos cosas maravillosas y otras que no. ¿Quién alguna vez no se ofreció para servir el vino, para llenarse el vaso y convidarle muy poquito a los demás? Yo lo hice alguna vez. ¿Quién alguna vez no se robó en el vestuario el calzón de un compañero mientras se estaba bañando? Mira vos, jefe, piche, más curioso. Todos tenemos cosas maravillosas y otras que no. ¿Quién alguna vez, desesperado por falta de inspiración, volvió a usar algún recurso que a la murga le sirvió? No sé de lo que estás hablando, hasta loco. ¿Quién alguna vez no decidió cambiar las cosas por cambiar? Y cuando empiezan a cambiar, mejor que dejen de cambiar. A esto yo no lo boté. Todos hacemos cosas maravillosas y otras que no. Todos tenemos cosas maravillosas y otras que no. Cada uno en su lugar, el banquete está a llegar. Por favor no se levanten de la mesa. La comida, ¿dónde está? Falta mucho, hay más pan. ¿Alguien sabe dónde están las milanesas? Que no gane la ansiedad, el banquete va a llegar. Pero van a tener que esperar. Apurate que quiero comer y los platos vacíos están. Ya le dije mil veces, lleva tiempo, gober, cocinar. Poca comida, muchas promesas y ni una gota de cerveza. La fiesta estaba en otro lado, pero nos fuimos invitados. ¡A petejar! ¡Quiero decir algo! ¡A petejar! Si fracasa la libertad responsable, fracasa la humanidad. Eso dijo nuestro presidente y apeló a nuestra responsabilidad. Agregó, quédate en tu burbuja, quédate en tu círculo familiar. Si no lo hacíamos, la responsabilidad era solo tuya. Tuya también, Chaurito. Tuya o mía. Confío en el uruguayo, dijo. ¡Ay, qué colcha más bonita! Confiaba en nosotros, chiquilines. Eso sí, toda la angustia o incertidumbre que esto te generara, lo ibas a tener que resolver vos solita. Vos solito. Porque así es la libertad responsable para nuestro presidente. Conferencia de prensa, el niño de la taona. ¿De quién? ¡Hola! ¡Ah, güey! ¡Hola! ¡Que nos saludan a gente de la taona! ¡Vamos de vuelta! ¡Hola! ¡Ay, ahora sí! ¡Quiero decir algo! ¡Viene de cenar con el señor presidente Luis Lacalle Pou, que me invitó a su casa. ¡Y le di la mano a la primera andamba! Sí, y me regaló una tabla de surf ecológica. Sí, es un modelito nuevo. ¡Y me regaló una tuna! Sí, porque ella es paisajista. Sí, planta árboles. Y bueno, y por fin se acabaron estos años de presidentes que dicen mentiras. ¡Qué ignorante! Y vienen años de los presidentes que van a decir la verdad. Vienen años de libertad, porque esa es la libertad responsable. ¡Chata! ¡Gracias! Para entender lo que es la libertad Hay que tener responsabilidad Hay que saber, poder diferenciar Qué cosas están bien, qué cosas están mal La libertad es un botija en tobogán Volar en bici recorriendo la ciudad Poder decir sin miedo lo que vos pensás Es irte un fin de a la paloma a surfiar En medio del COVID Ayer se fue Cargó su tabla y se puso a manejar Su camioneta en medio de la duna Estacionó por ahí Es ilegal No está tan mal Se desvirtió Y decidió batirse el duelo con el mar Y recorrer en Zunga el mundo entero Y barrenar Por Uruguay Y gobernar Y se marchó Y a su tabla le llamó Libertad En medio del COVID Para entender Lo que es la libertad Hay que tener Responsabilidad Hay que saber Poder diferenciar Qué cosas están bien Qué cosas están mal Hay que ser Muy educado Pa' vivir en sociedad Manteniendo los valores Con responsabilidad Tira pies ¡Mau, mau! Clandestinas ¡Mau, mau! Pero sin drogas Ni alcohol Trabajar Aunque haya huelga Defender siempre al patrón Somos responsables Vamos al shopping A pasear ¡Eh! Somos responsables Asistimos a un funeral Somos responsables ¡O me voy a candombear! ¡No, no, no, no! ¡Mirá cómo rezó en este piano! ¡Cala, Pónquitos, co, por favor! Te lo pido ¡Eh! Pero te llaman la reflexión, mijo ¿Te parece que yêu tocar el tambor es ejercer la libertad responsable en este contexto con todo el COVID que hay? Pero dijeron vamos al shopping a pasear Yo fui y me compré el tremendo tambor Epa, 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 eso mismo Está bien ir al shopping, está bien comprarlo Lo que está mal Tocarlo, comprar se puede, tocar no Vamos de nuevo, a ver si te sale Ahí Somos responsables Vamos al shopping a pasear Somos responsables Yo me voy a trabajar ¡Asesino! ¿Te parece que voy a trabajar en Omnibus Es ejercer la libertad responsable con todo el COVID que hay? Pero yo tengo que trabajar Tengo que pagar mis impuestos ¿Quién me va a pagar los impuestos? El gobierno ¡Ah! ¡Asesino! Si vos nunca trabajaste, Juan Vos sos porteño Viniste acá a hacer plata con la murga Nosotros estamos haciendo menos tablado que en San Carlos, Juan No podés Y aparte, te viniste a nosotros Sí, ustedes ríanse Se vino a la murga porque estamos a 10 kilómetros de Punta del Este Pero te llovió todo el México Y Carnaval va a terminar en turismo si seguimos así ¿Qué me importa? Pero pará, pará A mí no me importa A mí me encanta la murga Ir a los corzos ahí, tranquilo Y aparte, si hay algo que me apasiona Es el tema de acá de hacer los sketch Es que no, Juan ¡Complet! ¡Complet! ¡Decí! A ver ¡Decí! ¿Sketch? ¡Asesino! Pará, pará, pará Pará, pará Pará un poco, chabón No te vas a hacer boludo No te vas a hacer boludo Porque hace un rato boqueaste El tema del shopping Que pin, que pan Que se puede comprar Ahora yo te pregunto ¿En el shopping no hay COVID? ¿No es cierto? ¡El shopping! ¡El shopping es super guay! A ver ¡El shopping! A ver ¡Asesino! Inconsciente Inresponsable Inrespetuoso Inherente Insípido Indiota Inalámbrico ¡Cuánto irresponsable Quiere ir a trabajar Cuánto irresponsable Viene a ver el carnaval Somos responsables La culpa es de los demás No supiste aprovechar La gran oportunidad De ser libre Con responsabilidad No se quede ahí sentado Vaya y lávese las manos Como bien hizo El gobierno De Uruguay ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cara qué politizada Que está esta murga? ¡Qué carnaval hostil Que tenemos! Ahí va Váyanse Los hostilizadores Oriento esto Váyanse ¡Claro! Con razón No hay gente De la tabuna acá ¿Pero por qué me miras Con esos ojos? Te estoy mirando normal No mijo Pareces atrás En el debate ¿Sos loco tú? Déjate de Astor y Bergarismo Porque ya me tienes podrido Sí, sí, sí Yo estoy podrido Y claro Recién hice un sketch Con un porteño Ahora tengo que hacer Un cumple Con un fachito Yo pongo una fábrica pañales Los guris se nace sin culo Tú, Coco Fuiste el que me trajiste acá Sí, tú que estás Ahí en las luces Ah, yo estaba tranquilo En casa Y me llamás No me hagas No, no, papá Te voy a hacer una demanda Que ni te cuento ¿Cómo hago para arreglar Este menjunje? ¿Cómo le explico a este fachito Lo que es el carnaval? ¿Tú viste alguna vez Alguna murga? Pero, Coco Le voy a saber de murga Siempre la acompaño Con los tambores Y las plumas Y todo Y todo el amor ¡Cate, joder! ¡Cate! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Tú único que sabe decir! Como en toda sobremesa Siempre comenzar Es que están distanciados Por política o por fútbol Siempre tienen temas Para relegar Cuando llega este momento Siempre están toquinos Y en mal entonados Y en la punta de la mesa Vuelan indirectas Se empieza a picar Yo no sé Quién votó A estos locos Estoy seguro Lo que no vuelven más Para vos Con ustedes caímos en un pozo Es la herencia pesada del pan Al final sos un troll del gobierno Y vos sos una foca del pan Hoy la clave se pone picante Y en la sobremesa empezó a criticar Y rompe en la sobremesa Y rompe en la sobremesa el salpicón De tanto andar esperando La cosa se picó Promesas que no pueden ocultar Esta cruda realidad Realidad Los cinco mejores años de tu vida comenzaron Tan solo pasó el segundo Chao consejo de salario Hoy me cortaron la luz Subió la leche y la carne Se convirtió en un calvario La vida del laburante Volvieron los sanguinetti Volvieron los turco a cala Volvieron los lito alfi Y los Heberi y los Gandini Llenaron este gobierno De hermanos, hijos y primos Llegan en nombre del cambio Pero volvimos a lo mismo Los blancos no tan blancos Vinieron la bandera Para sacar al frente Perdido en la tibieza Llegaron al gobierno Asegurando el cambio Siguiendo este libreto Que vamos a contar Sube las tarifas El hijo del cuqui Gobierna para poco El hijo del cuqui Tranzó con un premio Esa fue de frente Le dio vida a Manini Esa fue de frente ¡Párenme un poco, Che! Le vamos a dar palo al frente también ¡Eh! 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 Irrumpe la sobremesa El salpicón De tanto andar esperando Las cosas épicas Promesas que No pueden ocultar Esta truidad Realidad Realidad Con la nueva La urgencia Que se aprobó El parlamento Cualquier motivo Le sirve Pa' poder Meterte preso Vas a correr De lo lindo Acá te vien Los campeones Que habilitaron Las balas En las manifestaciones Irrumpe la sobremesa El salpicón El nuevo cabildo abierto Salió mostrando la hilacha Quiere liberar mil hijos Pero que gente Más facha Amparados en los fueron La democracia Semicia No se esconde la verdad Al menos Al menos que haya justicia Irrumpe la sobremesa El salpicón De tanto andar Esperando Las cosas épicas Promesas que No pueden ocultar Esta cruda Realidad Realidad Tenemos parlamentarios Que son una porquería Dicen que en la violación No hay peligro De vida El diputado Subía violenta Con su soberbia Usted es un miserable Se puede ir bien A la mierda Irrumpe la sobremesa El salpicón Es hora De hacerse cargo De lo que somos Y hacemos Poniendo sobre la mesa La violencia Que ejercemos Si somos indiferentes Y nunca nos cuestionamos También nos hace culpables Por mirar Para otro lado Irrumpe la sobremesa El salpicón De tanto andar Esperando Las cosas épicas Promesas que No pueden ocultar Esta cruda Y de pronto Las redes Se llenaron de palabras Gritos Llantos Y denuncias Que detuvieron el tiempo Detuvieron la fiesta Y nos quedamos en silencio Mirándonos los unos a los otros Lo que ellas guardaron Estalló Y el velo se corrió Y el vendaval que pasó Dio vuelta a todo El carnaval No va a ser el mismo Esos gritos Lo cambiaron todo Y nos llenamos de preguntas Preguntas que hay que preguntar Preguntas que tenemos que responder Porque ya no podemos No debemos Mirar para otro lado Termina el popurrí Ese reflejo infiel De un tiempo que pasó Con loco frenesí El tiempo que vendrá Será Aquel que juntos escribamos Con miradas diferentes El futuro es una página llena La sobremesa Terminó Presente 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 Por la ventana se asoman Nombres de hombres y mujeres Una mujer pinta una margarita Mientras lo hace Le cuenta a su hijo de cuatro años Que hay mujeres y hombres De los que nada se sabe Fueron cortados de raíz Arrancados como pétalos Mamá ¿Dónde están? Cuando estén todos ¿Vas a pintar el pétalo que falta? Él pregunta Ella llora Ella llora Madre llora por ti Y traen tu voz que falta Vuelves y no estás Llegas hasta mí En un silencio Que hiela el alma Solo callo por vos Y sangra la voz en llamas Sueños de dolor Donde te haces luz Donde te haces luz Desapareces por la mañana No alcanza a decir presente Tu cuerpo ausente Siempre encuentra el modo De desatar las cadenas Del puto olvido Y que no me sientas solo Como mi voz Como mi voz La de tantos otros Silencio que nace Y muere por vos Yo quisiera Tan solo un momento Para contarte lo mucho Que te he pensado Solo quiero poder Encontrarte y encerrar Esta herida Que sangra hace años Solo quiero que nadie Nos falte encerrar Esta herida Que sangra hace años El dolor De aquella noche De otoño Este dolor Que no se ha terminado Y yo te juro Que nunca más El horror será pactado Y te podré despedir Con este grito Solo en silencio Solo quiero Que nadie Nos falte Y cerrar Esta herida Que sangra Hace años Hace años Que sangra Y te podré despedir Y te podré despedir ¡Aquí! 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 Los poetas no piden ni exigen nada, se tiran al vacío en busca de algo que nos atraiga, en busca de algo que nos lleve a pasear con ellos para encontrar mundos donde encontrarnos. Y como si ellos, los poetas, nos guiaran, garabateamos los contornos de otra despedida. Como si el tiempo se nos fuera, como placer y goce, como versión de la historia, como obra abierta, la murga. Se va la clave. Se va la clave. sin firmar un vaso a medio terminal cruzó la calle y se perdió entre la jovizna dejó su sombra en algún bar una pregunta en el zaguán le dio cuerda al reloj y se marchó cuánto pesa en su mochila lo que nunca fue busca un nuevo habitante su antigua pie sus promesas oxidadas que un día dejó atrapadas en los muros que el mismo creó la vida es primera como el tiempo cambiante como es el viento cuando llega cuando llega el temporal resuenan sus versos en mi memoria contando su propia historia la que no puedo olvidar las viejas batallas las viejas batallas que nunca libre guardadas en un cacón no existe en el mundo castigo peor que esconderse del corazón y aunque aunque queme la herida y aunque duela la vida caer tropezar pararse y andar volver a empezar una mirada en el espejo flotando en plena confusión desde la bruma el eco trae una voz esa respuesta en el desierto un faro en plena oscuridad maravillosa melodía un despertar de claridad amanece un nuevo día ya no hay vuelta atrás es comienzo y despedida hora de vivir tiempo de cambiar para armarse de sueños caminando cornizas para andar sin saber dónde ir vagando los caminos que me esperan por seguir y sentir que el presente nos regala el momento donde siempre estaré y estarás temblando en las palabras que siempre voy a cantar me voy y como aquel poeta marcharé que breve resultó la eternidad la clave fue perderse una vez más para volverse a encontrar todo lo que diga está de más en el banquete de las maravillas donde siempre encuentro mi lugar para sacarme el disfraz para cantar por cantar saber que estás ahí cuando llega el final mi murga mi murga dice adiós al sol la última copa por vos se marcha la clave la murga de San Carlos dice adiós por mollo por mollo en la esquina se escuchan los rezos del camión historia sin final de vieja bacana la murga es un ritual promete al bacán que regresará la clave siempre volverá se marcha la clave siempre volverá por mollo por mollo en la esquina se escuchan los rezos del camión victoria sin final de vieja bacana la murga en su ritual promete al bacán que regresará la clave siempre volverá adiós carnaval carnaval se marcha la clave la murga del San Carlos ¡Gracias por ver el video!